Su madre vela, su madre nana, lucharon por su niño Porque en mi corazón están ellos, esos que hablaron de más, me río de ellos El Belilla daría todo por su familia, porque los amo Todos los que tenemos, no lo hemos ganado, siempre hemos luchado Sin ayuda de nadie, ni que mala la envidia, que ame lo que quiera Que yo soy feliz con mi familia Todos los que tenemos, no lo hemos ganado, siempre hemos luchado Sin ayuda de nadie, ni que mala la envidia, que ame lo que quiera Que yo soy feliz con mi familia Eres mi padre, eres mi amigo, mi compañero El Belilla y el Vela, por siempre unido Si siempre seguiré tu paso, ejemplo mío Mi hermana Sabeli y mi Ruisa, son la luz en mis noches frías Todo lo que tenemos, no lo hemos ganado, siempre hemos luchado Sin ayuda de nadie, ni que mala la envidia, que ame lo que quiera Que yo soy feliz con mi familia Todo lo que tenemos, no lo hemos ganado, siempre hemos luchado Sin ayuda de nadie, ni que mala la envidia, que ame lo que quiera Que yo soy feliz con mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!